Extra, extra, polinizar las plantas con burbujas, polinizar las plantas con burbujas. Así es, mis mimosos ratones. Pues ahora resulta, mis parientes, que si algún día faltan las abejas, que Dios no quiera, resulta que se va a poder polinizar las plantas con burbujas. Todo esto gracias al trabajo de un científico japonés de nombre Ejiro Miyaro. Este hombre se dio cuenta, jugando con su hijo en el parque con una pistola de burbujas, que al reventarle al niño una pompa de jabón en la cara no le hacía daño. Esto fue el principio para que él y su equipo se dieran cuenta que con burbujas llenas de polen de abeja se pueden polinizar las plantas. Y eso es una maravilla. Este mismo equipo también había creado un dron cibernético pequeño como un insecto para hacer el trabajo de polinización, pero se dieron cuenta que lastimaba a las plantas. Así que las burbujas es la mejor solución por si algún día nos faltan las maravillosas abejas, mis parientes. Y hablando de flores, ¿usted sabe cuál es la flor que más le gusta al rudo? Sí, es la margarita, pero con tequila como no.